Choc Buta, Banda, Chica, Chica, Choc Amigos! Que acquisto famino, que na to da maria Se llama Jesús, Jesús Que es Cristo Bambino, que es Nata de María Se llama Jesús, Jesús Y a Cristo Bambino, que es Nata de María Se llama Jesús, Jesús Que es Cristo Bambino, que es Nata de María Se llama Jesús, Jesús Jesús, 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 Jesús Jesús, 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 Jesús Jesús, 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 Jesús Oye, you walk there Say Oye, Oye, Oye On this side, say Oye On this way Oye, on this side Oye, Oye Oye, to the left Left, 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 left To the right, 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 right right, 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 left, 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 forward power, 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 power y el Cristo, bambino, que nada más de María Se llama Jesús, Jesús Se llama Jesús Se llama Jesús, 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 Jesús Jesús, 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 Jesús ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!